A veces me parece que estar menos no es tan malo. ¿Qué sé yo? Que haya silencio. Ayer se cayó una mina en mi patio. No. Sí, sí, sí. No te puedo creer. No te puedo creer lo que está haciendo este pelotudo. A ver, pare, 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 pare. Se cayó una chica en mi patio. Es un problema. ¿A vos estás hablando de serio? Sí. No está en la cana. No quiero que le avises a nadie porque yo ya sé cómo es esto. Vos no lo conocés. Mi mamá lo llama a mi tío para pedirle el auto. Mi tío tarda. Mi mamá se descompensa y me termino yo ocupando de todo. Bueno, quedate a dormir acá. No, no, no. No va a ocurrir. Olvidate. Escuchame. Sácatelo de la cabeza. Hola. Hola. Él es Ignacio, mi ex. Y vos casi te matas. Mirá que me voy a matar por vos, nene. Lo que me llamó la atención es que no te hayas tirado para el otro lado. Yo jamás hubiera saltado al patio de otro. ¿Te imaginas estar en el patio de tu casa y de repente cae alguien de la terraza? ¡Yes! ¡Yes! Todo el tiempo me tiré. Mirá. 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 Un pañal. Cualquier cosa. Cualquier mierda del universo cae en mi patio. Yo seré una estúpida, pero no soy una suicida. Te acabo de meter en un quilombo. Igual nos vemos. Claro, nos vemos. Sí, vivo abajo. Sí, sí, sí. Por supuesto, vivo. Sí. Ah, de ciencia ficción. ¿Cómo va a ser ciencia ficción? Es una historia de amor. Vamos a ir desde arriba, pero con sonidos culturales. Ayuda al suicida. Pero no llames a la cara, por favor. No, no, dale, dale. ¿Eh? Discutimos, peleamos, nada. ¿Por? ¿Me abrís o no me abrí? Hay que ser boludo para caerse de la terraza. No, es un accidente. Le puede pasar a cualquiera.